Todos los aquí presentes, cada día, con ese sentimiento de frustración y de injusticia, esto no es una respuesta justa que haya proporcionado el gobierno de Israel. La respuesta tiene que ser diferente, es el respeto por el derecho internacional humanitario, el respeto de las miles de vidas de mujeres y niños que padecen las consecuencias y los estragos de este ciclo vicioso de violencia. Yo creo firmemente que tenemos que hacer un llamamiento a Israel para que cumpla con sus obligaciones en materia de derecho humanitario internacional. Y es algo que cae en el tejado de Israel. Cuando vislumbramos todo el sufrimiento de la población de Gaza, lo que nos produce es verdadera frustración, un sentimiento de injusticia. Y abogar por hacer lo correcto, que es permitir el acceso de la ayuda humanitaria. Creo que aquí lo más importante que tenemos que resaltar es acudir a esta conferencia de paz con dos objetivos que tenemos que acometer o plantearnos. En primer lugar, un alto el fuego permanente, el respeto del derecho humanitario internacional, que no se está respetando, por cierto, en este momento. Se está hablando de una respuesta desproporcionada por parte del gobierno israelí. Y, en segundo lugar, cómo vertebrar la solución de dos estados a futuro que pueda aportar la paz y seguridad necesarias, además de la coexistencia para ambos países, Palestina e Israel. Creo que estamos viviendo un momento fundamental donde toda la comunidad internacional tiene que mostrar su pleno apoyo hacia esa solución duradera, una solución que pueda satisfacer a ambas partes y una solución que pueda proporcionar en última instancia la paz necesaria, la estabilidad y la seguridad, además de la prosperidad del pueblo de Gaza, Palestina e Israel que necesitan. Gracias.